Para este webinar vamos a grabarlo y luego lo vamos a subir también a nuestras redes sociales. El día de hoy, y como muchas de las personas que se conectan ya saben, pues la Alianza Urbistic que está conformada por Patricia Ramírez Curi con la UNAM, Fernando Carrión con Flaxo Ecuador, Pedro Abramo con la Universidad Federal de Río de Janeiro y Marcelo Corti con la Universidad Nacional de Córdoba, ha sumado dos miembros más, Manuel Dahmer y Jesús González Pérez a nuestra alianza y uno de los proyectos de interés es hacer la presentación de este handbook que pues pretende hacer y romper e introducir grandes debates y desafíos alrededor de los estudios urbanos y principalmente en nuestra región de América Latina. Entonces una descripción breve que les quisiera mencionar y que bueno nuestros conferencistas y ponentes del día de hoy van a desarrollar más a profundidades como este manual y que se encuentra incluso en la página en la que ustedes pueden acceder y descargar el manual. Este manual se presenta como un de los grandes desafíos contemporáneos que enfrentan las ciudades y los espacios urbanos en América Latina y el Caribe. Entonces el contenido que este handbook tiene es multidisciplinario y está organizado en cuatro grandes secciones que se centran en la historia y trayectoria del desarrollo espacial urbano, la desigualdad y el desplazamiento de las poblaciones urbanas, los debates contemporáneos sobre las políticas públicas y el futuro de las ciudades de nuestra región. Como ven tiene un gran abordaje con académicos de diversos orígenes y especializaciones que analizan las ciudades de nuestra región mostrando que a pesar de esta diversidad que nosotros tenemos, también compartimos características y desafíos que son valiosos de sistematizar y poner en conocimiento para no solo comprenderlos y explicarlos, sino proponer a partir de eso mayor equidad y sostenibilidad de nuestras ciudades. Entonces las contribuciones de este jambo mejora el estudio teórico, empírico y mitológico de los procesos de urbanización y de las políticas urbanas de América Latina y el Caribe en un contexto global, convirtiéndose en una importante referencia para académicos de todo el mundo. Y es un libro que se abre para consulta y estudio de estudiantes de pregrado, de pregrado alrededor de planificación urbana, diseño urbano, arquitectura, sociología, antropología y demás ciencias que tienen como centro el estudio de las ciudades y de los territorios urbanos. Esto nos lo van a explicar mejor nuestros conferencistas que además son los editores de este jambo que iniciamos con Jesús González Pérez. Lo voy a presentar brevemente porque tiene una larga trayectoria y una larga presentación, pero voy a ser muy corta. Él es doctor en geografía por la Universidad Santiago de Compostela de España y actualmente es académico de la Universidad de las Islas Baleares. en España. Es presidente de la Asociación Geográfica Española y ha sido académico visitante en un sinnúmero de universidades tanto de Estados Unidos como América Latina. Ha publicado cerca de 200 artículos en numerosas revistas de alto impacto y prestigiosas editoriales, las cuales están disponibles en varios idiomas, inglés, español, francés, portugués, incluso chino y ha participado en más de 30 proyectos de investigación. Sus principales líneas de investigación son desigualdad, fragmentación y fragmentación urbana, la segregación social y la inmigración y la gentrificación turística. Su experiencia investigando estos fenómenos va más allá de Europa, abarcando Estados Unidos, América Latina y el Caribe. Gracias Jesús por estar aquí y puedes iniciar. Muchas gracias Paulina por tus palabras y por esta presentación y muchas gracias a la red, a Augustic, a Flaxo por la oportunidad de poder presentar este handbook ante una comunidad de colegas, de amigos que son expertos en la materia y por lo tanto nos dais una oportunidad muy importante para dar un par de nociones o de información sobre este libro. Estos agradecimientos, evidentemente, debemos, los tres editores, debemos hacerlos extensivos, lógicamente, a los principales protagonistas que son los autores y las autoras de este libro y agradecerles, algunos de ellos me parece que están presentes hoy aquí, agradecerles enormemente todo el trabajo realizado, la seriedad y el buen hacer. Después de esto yo quiero hacer un primer pequeño recordatorio y es que hay una autora de este libro y quiero recordarla en esta presentación porque creo que es lo justo, que se llama Nelly Aparecido de Meloterí. Es una profesora de la Universidad de Sao Paulo, una excelente geógrafa, mejor amiga, que es la autora o coautora del capítulo 19 y que lamentablemente en abril del año 21 pues falleció. Falleció, además, pues prácticamente cuando estaba en la parte final de su capítulo. Me consta que intentó por todos los medios concluirlo, tuvo un nivel de responsabilidad enorme y repito, una persona a la que le tenía y le tengo un enorme cariño y por tanto yo creo que recordarla es lo justo. Después de esto, pues lo que haremos ahora los editores, está Clara y estoy yo, en teoría no está Rubén Lois, debería estar, no sé si llegó todavía o no y está conectado. Lo que haremos es hacer una muy breve presentación de lo que consta este handbook, de lo que podemos aportar en los estudios urbanos de América Latina y a partir de esta breve presentación, pues estaremos encantados de recibir todo tipo de preguntas, de sugerencias, de consideraciones por parte de los asistentes a este foro. Paulina, voy ahora a compartir una pantalla que tenemos un pequeño PowerPoint. Vamos a ver, este libro que presentamos sobre estudios urbanos en América Latina debe partir de un contexto determinado y es un contexto del que seguramente todos los que están aquí pues lo conocen perfectamente, pero hay dos variables en el mundo urbano latinoamericano que tienen un especial significado. Primero es la elevada tasa de población urbana, es decir, a pesar de lo que pueda aparecer en otros contextos al menos, América Latina tiene el 82%, más del 82% de la población viviendo en ciudades, es el más alto del mundo. Y el segundo elemento es el acelerado proceso de urbanización. Ese acelerado proceso de urbanización lo que provoca, no es el único factor evidentemente, es otro rasgo característico de la ciudad latinoamericana, como es la existencia de fortísimas desigualdades, tanto desde un punto de vista de los sistemas urbanos, como desigualdades en el interior de la ciudad, fundamentalmente con la construcción de ciudades segregadas. Por tanto, altas tasas de urbanización a escala mundial, fuertes desequilibrios en los sistemas urbanos y fuertes desigualdades en el interior, sobre todo con la segregación urbana, provocan que estemos ante un escenario, ante un mundo urbano, evidentemente que no podemos entenderlo como unitario, porque estamos ante un continente, pero de extraordinario interés para cualquier estudioso. Como respuesta a todo este mundo tan complejo, la producción bibliográfica, y algunos de los que están aquí presentes son expertos en este tema, es extraordinaria. Una producción bibliográfica que crece, que sí diversifica, pero sin embargo, y esto puede ser un poco el origen o el interés por parte de los tres editores en un inicio de plantear un libro de este tipo, es que frente a una extraordinaria, magnífica producción bibliográfica sobre temas concretos o sobre procesos a partir de estudio de casos, sin embargo, vimos que hay menor bibliografía, o a lo mejor no tan actualizada, sobre una interpretación general de todos estos fenómenos. Y además, incluyendo también América Central e incluyendo al Caribe. Esta situación, o este, no sé si llamarle déficit, o producción bibliográfica menos importante, es uno de los factores que nos impulsó a plantear este libro, siempre con esta visión global, general, por supuesto crítica, y repito, incluyendo al Caribe. El Caribe está en todos los capítulos presente. El libro. El libro se ha fraguado en dos años. Desde mi punto de vista es muy poco tiempo. Creo que todos editores, autores, autoras, hemos trabajado bien, porque desde que se llegó al acuerdo con la editorial, con Roblech, hasta que el libro estuvo publicado, han pasado justo dos años, de julio del 20 a julio del 22. Es un libro que tiene, está estructurado en 27 capítulos. Cada capítulo tuvo tres revisiones y escrito por 53 autores, del cual, aparte, hay un equilibrio en género total, porque hay 27 mujeres y 26 hombres como autoras y autores de este libro. Los autores, evidentemente, predominan aquellos de Latinoamérica, como no podía ser de otra manera, de México, Brasil, Colombia, Argentina, Perú, Venezuela, Ecuador, Trinidad, Tobago, etcétera. Pero también presencia de latinoamericanistas de otras partes del mundo, fundamentalmente Estados Unidos, pero también algunos somos de España, de Italia, de Alemania, de Canadá. En algunos casos es población o autores latinoamericanos que están en estos países. En otro caso no es así. Pero bueno, predomina, como no podía ser de otra manera, a los autores que proceden de países de América Latina y del Caribe. La estructura. En la estructura del libro lo planteamos, y así aparece el título, como Estudios urbanos. ¿Por qué Estudios urbanos? Evidentemente porque estamos ante un fenómeno transdisciplinar, interdisciplinar. No es geografía, no es historia, no es arquitectura, no es urbanismo, no es antropología, sino que lo es todo. Es todo totalmente transversal. Y así sucede con los autores, que somos de diferentes procedencias, con las metodologías utilizadas, donde también vemos distintos métodos de afrontar los problemas y los procesos urbanos. Y por eso entendemos que estamos ante un libro que puede ser útil para diferentes disciplinas y, evidentemente, también para la administración o para la política. Estos 27 capítulos, ante la gran cantidad de temas y de procesos, porque nos gusta mucho hablar de procesos urbanísticos o sociourbanos que se producen en la ciudad latinoamericana, para una mejor organización, lo que hicimos fue estructurarlo en cuatro grandes bloques temáticos, cuatro grandes apartados. Uno, donde habla de la construcción urbana, una construcción en clave histórica. El segundo bloque temático es sobre procesos urbanos internos, fundamentalmente en clave de desigualdades urbanas, con todo lo que esto implica. El tercero hace frente a políticas, pero cuando hablamos de políticas, hablamos también de movimientos sociales o de nuevas fórmulas de gobernanza. Y el tercero, que digamos que es un bloque temático a modo de conclusión, en dos capítulos plantamos el futuro de la ciudad, como una serie de reflexiones a ver hacia dónde vamos. Cada uno de los capítulos analicen la ciudad en el contexto latinoamericano y de Caribe. No se analiza la ciudad X. Ahora, bien, este análisis tan global sobre la ciudad latinoamericana, lo que intentamos siempre es ejemplificarla, o los autores, perdón, lo han intentado siempre ejemplificar, a través de estudio de clasos, normalmente en pequeños cuadros o box, y donde, en la medida de lo posible, siempre, y así lo hacíamos, se lo recordábamos constantemente a los autores, la escala intraurbana, entrar en las problemáticas en el interior de la ciudad, y siempre, en la medida de lo posible, apoyarse en cartografía. La mapificación de los procesos, sin duda, es un elemento clave para entenderlos, para interpretarlos, e incluso para adivinar determinadas tendencias. Por tanto, estamos ante un manual que intenta aportar, intenta aportar en lo teórico, en lo empírico, en lo metodológico, y también aportar, también, en los nuevos debates urbanos que hay en América Latina y en el Caribe. El contenido. El contenido son estos cuatro grandes bloques temáticos, estructurados en estos temas. Voy a hacer una referencia muy rápida cada uno de ellos, simplemente para poder plasmar los amplios contenidos, aunque también detectamos que hay algunos déficits, por supuesto, en cuanto a su concepción. El primero, el de la historia, o la historia urbana, básicamente, después de un análisis introductorio hecho por los tres editores, pues estudia el derecho de la ciudad, los crecimientos urbanos y la metropolitanización, aspectos de historia urbana, de morfología, de estructura o incluso de diseño, las migraciones urbanas como elemento clave o los movimientos migratorios hacia la ciudad como elementos claros hacia la construcción, construcción urbana, y concluimos este primer bloque con los mercados del suelo o de política del suelo en toda esta región. Más abajo aparecen todos los autores que participamos en este bloque temático. Después de este primero sobre temas más históricos o de construcción de la ciudad en clave histórico, entramos a otro donde lo que hacemos es penetrar en el interior de la ciudad, penetrar fundamentalmente en clave de ese otro fenómeno que caracteriza a la urbe latinoamericana como es el tema de la desigualdad, los desplazamientos, las inequidades internas. Aquí le dedicamos seis, siete artículos. El primero sobre segregación, básicamente, sobre fragmentación. el segundo sobre el segundo y el tercero hacen referencia a problemáticas fundamentalmente en centros históricos, desde aspectos de las transformaciones patrimoniales al siguiente, al décimo, sobre gentrificación y gentrificación turística y todo lo que esto está transformando estos espacios urbanos centrales de la ciudad. El capítulo once sobre pobreza urbana y sobre vulnerabilidad. El doce sobre un fenómeno que lamentablemente es tan característico de la urbe latinoamericana como son los asentamientos informales con todas esas denominaciones distintas y todos esos ricos topónimos que existen para describirlas en función del contexto urbano, de la ciudad, de la región en la que nos encontramos. Evidentemente, hablar sobre las desigualdades en el interior. Es necesario enfrentarse a los conflictos internos, también en clave de violencia, de violencia urbana y concluimos este apartado, este bloque temático, esta sección dos, hablando sobre estos crecimientos periféricos y todas estas fragmentaciones urbanas vinculadas en muchas ocasiones a estas gate communities o a estas comunidades cerradas que lo que hacen es construir ciudades clarísimamente fragmentadas. En tercer lugar, el tercer bloque temático es el más extenso. Básicamente, son sobre políticas. Aquí comenzamos por aspectos de planificación, planificación urbana y planificación regional. Sobre el tema de vivienda, fundamentalmente, la financiarización de vivienda, una temática de estudio, una línea de investigación muy presente en las investigaciones en general, en los estudios urbanos a nivel global y, por supuesto, también en Latinoamérica. Continuamos con temas medioambientales, con temas de salud pública que, además, la verdad, coincidiendo con todo el crisis o la pandemia de la COVID, si ya es un tema interesante de estudio, adquirió una actualidad incluso superior de la que habíamos proyectado en sus inicios. le siguen aquellos aspectos o temas relacionados con los modelos de gobernanza y los movimientos sociales, las llamadas insurgencias urbanas o incluso sobre todo lo que afecta el cambio climático, la adaptación, las políticas de mitigación en las ciudades de Latinoamérica. Los cuatro últimos capítulos de este bloque que hemos denominado como políticas, como debates políticos, están relacionados con temas de accesibilidad, las comunicaciones, los transportes como elementos claves en la configuración regional y también en la estructura urbana interna de las ciudades, el espacio público y luego dos últimos capítulos que creo que son muy interesantes. El primero sobre temas de raza, de género y de clase y de políticas urbanas y el último es directamente y exclusivamente sobre el Caribe. Es decir, en este capítulo es el único donde únicamente se define al Caribe. ¿Por qué? Porque a pesar de nuestro esfuerzo que todos los capítulos tuviesen presente al Caribe en los estudios, a pesar de eso y a pesar de que los autores y las autoras cumplieron con este requerimiento, nos apetecía o queríamos o considerábamos necesario que el Caribe tuviese un capítulo específico un poco para reafirmar su posición en este manual y así fue y directamente pues hay uno sobre las ciudades insulares caribeñas. Este bloque temático concluye aquí y con esto, con el bloque cuarto, con estos dos debates sobre el futuro de la ciudad, damos conclusión a este manual intentando adivinar hacia dónde vamos desde diferentes puntos de vista y por parte de dos autores el futuro de adivinar un poco y iniciar nuevos debates sobre el futuro de la ciudad latinoamericana. Un futuro de la ciudad latinoamericana y unos debates que evidentemente están abiertos y la ciudad como todo como todo proceso como una ciudad como un elemento que está en una tan dinámica pues constantemente está en tendremos que actualizar. Bueno, con esto concluyo mi pequeña participación y le doy la palabra a mi compañera, colega y amiga Clara Ira Zaval. Le voy a pasar la página para que continúe ya brevemente con la exposición. Gracias. Gracias Jesús. Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes desde aquí desde la Universidad de Maryland desde donde les hablo. Es un gran placer estar participando. Perdón. Perdón, Clara, que te corte. Quisiera presentar a Clara. Quisiera presentarte a Clara, por favor. Es importantísimo. Clara Ira Zaval es directora del programa de Planificación y Estudios Urbanos de la Escuela de Arquitectura y Planificación y Preservación de la Universidad de Maryland College Park. En su investigación y docencia explora las intervenciones de la cultura, la política y la creación de lugares y su impacto en el desarrollo comunitario y la justicia socioespacial en ciudades latinoamericanas y comunidades minoritarias en Estados Unidos. Clara es profesora de la Universidad de Missouri, Kansas City, de la Universidad de Columbia, Nueva York, de la Universidad de Sur de California, de Los Ángeles e imparte clases también en la Universidad Internacional de Cataluña en Barcelona. Doctorado en la Universidad de California en Berkeley y ha publicado también inglés, español, portugués e italiano. Ha trabajado como consultora, investigadora y profesora en países de América Latina, Europa y Asia. Muchas gracias, Clara, puedes continuar. Muchas gracias, Paulina. Otra vez les saludo a todos, me encanta ver amigos acompañándonos aquí y autores y autoras de este libro, muchas gracias. En primer lugar, quería empezar por agradecer a Jesús. No lo puse ahí en escrito porque él me lo hubiera tachado, pero es muy importante reconocer la capacidad de director de orquesta que ha tenido Jesús en este gran proyecto porque él es el que nos ha llevado a todos editores con autores y autoras a la conclusión de este libro con la calidad que tiene y con la visión panorámica tan amplia que creemos que contribuye a los estudios urbanos en América Latina y el Caribe. Entonces, Jesús muchas gracias por este gran esfuerzo que tú has hecho y con lo que tantos hemos contribuido y de los que tantos nos hemos beneficiado. También quiero agradecer a todas las autoras y autores. Nos sorprendió muy agradablemente la generosidad con que aceptaron la invitación a participar en este proyecto tan rápido, lo que nos habla también de la pujanza, de la efervescencia, del crecimiento que tienen los estudios urbanos y la difusión de los mismos entre latinoamericanos y latinoamericanistas y particularmente desde Latinoamérica y el Caribe. Su dedicación, la velocidad con que trabajaron y produjeron tres rondas de revisiones a sus manuscritos, la puntualidad en términos generales. Ya saben que estos proyectos de edición tardan mucho porque algunos autores se descarrilan un poco de los cronogramas. En inglés se dice es like herding cats, es como arear gatos cuando uno está tratando de armar un proyecto con tantos colaboradores y colaboradoras, pero sí se pudo porque la gente colaboró con mucha responsabilidad y además tenían la tarea añadida de traducir muchos de los manuscritos que originalmente fueron producidos en español y portugués. Apreciamos mucho que el libro contribuye en gran medida a la integración de perspectivas no occidentales u occidentalistas, incluyendo perspectivas abiertamente descoloniales, afrofeministas, e intersectoriales. Quería solo apuntar algunos ejemplos en este sentido, por ejemplo, en el área de lo descolonial, el artículo en la primera parte del libro sobre historias y trayectorias de la ciudad de Fernando Lara sobre tipologías urbanas precoloniales, que es un trabajo que él viene realizando desde hace ya más de dos décadas, así también el trabajo que desde mucho tiempo vienen aportando Fernando Carrion y Paulina Cepeda sobre el concepto de fetichismo patrimonial, entendiendo que lo que debemos valorar del patrimonio no es solamente lo que corresponde a la era colonial, sino a la anterior a esta y a las posteriores a esta, de manera que benefician a las comunidades que habitan esos lugares actualmente y habitarán en el futuro, o deben tener el derecho de habitarlo en el futuro. En ese sentido también aportan Carmen Valverde y sus coautoras sobre gentrificación y turistificación de centros históricos, apuntando siempre a la necesidad de valorar las comunidades que existen, los riesgos de desplazamientos que hay con las transformaciones que se están realizando y las maneras de que éstas pudieran ocurrirse de formas más justas, más equitativas, más sustentables, con la inclusión en todos los aspectos del proceso de las comunidades en el lugar. En términos de la inserción de temas agenciales que destacan la agencia de las comunidades y algunas situaciones contestatarias en el continente, quiero destacar, como ya hizo hasta cierto punto Jesús, el trabajo de Nelia parecida de Nelo y sus colegas sobre movimientos sociales y apreciar que los colegas pudieron terminar este capítulo tan valioso en la colección a pesar de que Nelly ya hubiera fallecido. También el de insurgencias urbanas de Víctor Jiménez y Voltaire Alvarado, el del derecho a la ciudad que es el que abre toda la colección por Jill Gwillig y Lorena Zárate y por último el de conflicto y violencia de Jaime Hernández García e Isaac Salgado Ramírez que a pesar de que es uno en esta colección que habla de violencia que es un tema tan tan marcado y lamentablemente creciente en su influencia en el continente pues lo hacen de una manera bastante abierta, sofisticada y que apunta al concepto de interseccionalidad en el sentido de que de que anotan diferentes causas de este fenómeno de violencia y conflicto en la región. También en lo interseccional quería destacar el capítulo de Gladys Mitchell y las coautoras sobre raza, género y clase. Me parece un ejemplo muy bonito y revelador de cómo tejieron ellas estos tres conceptos tan complejos de raza, género y clase en diferentes países de la región. Se focalizaron ellas en los países andinos pero sus aportaciones son valiosas para pensar otros contextos en el continente también. Apreciamos mucho la amplia cobertura de literatura que tienen las bibliografías de los diferentes capítulos en varios idiomas porque cuando se hablan de producciones por ejemplo en el mundo anglosajón fundamentalmente revisan literatura en inglés pero en este caso los autores revisan ciertamente literatura en inglés pero también en español en portugués y en otros idiomas europeos italianos francés etcétera en lugares donde algunos de ellos se formaron y que siguen alimentándose de esas de esa producción literaria que yo creo que es tan valiosa cuando se pone en diálogo como así lo hicieron autoras y autores en esta en esta colección el balance entre la cobertura general sobre Latinoamérica y el Caribe y los ejemplos específicos que se aportaron como dijo Jesús sobre todo en cuadros yo creo que es un puntaje muy bonito una coreografía un balance un baile muy bonito que producen casi todos los capítulos en la colección y además tienen un buen balance sobre teoría metodología y casos de estudio yo creo que casi todos y no todos los capítulos tienen la presencia importante y muy clara de estas de estas tres áreas en sus contribuciones teoría metodología y casos de estudio hay también un buen balance estimo yo entre capítulos que fueron de un solo autor o autora y capítulos que se hacen en colaboración y los que se hacen en colaboración de coautores regularmente integran a más de dos coautores lo que supone también un diálogo muy enriquecedor en la construcción de esos manuscritos y sobre todo un diálogo que se ha producido también de manera interdisciplinar porque como Jesús ya ya hacía entrever hay que yo contara 18 disciplinas diferentes representadas entre autores y autoras prevalecen la disciplina de la geografía y de la planificación urbana pero hay muchas otras hermanas digamos como la arquitectura los estudios urbanos la politología las ciencias sociales en la sociología en la demografía pero también está la la psicología la literatura los estudios latinoamericanos en sí mismos y yo creo que esa es una cosa muy preciada de esta colección que 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 supone un diálogo entre todas estas disciplinas yo creo que los autores valoramos también mucho que los autores hayan sido tan disciplinados y tan creativos en la consecución de los datos de la información que necesitaron para conformar sus manuscritos y esto fue un un gran esfuerzo que ellos tuvieron que producir porque todos conocemos que la producción de datos en latinoamérica es muy variada algunos países en algunos países está mejor constituida y es más robusta y más consistente en el tiempo y en otros países pues todavía falta mucho para para llegar a esos niveles de calidad y de consistencia en la producción de datos pero sin embargo las autoras y autores sortearon estos retos muy bien y algunos de manera muy creativa y lo proponen allí nos explican cómo fue que hicieron para que los datos que presentan y los mapeados que realizan pues tengan una consistencia certera en los datos y también quería celebrar la cuarta parte del libro esa que habla sobre el futuro de la ciudad en el entendimiento de que el libro no sólo cubre las condiciones actuales de la situación urbana en latinoamérica y el caribe sino que también es propositivo es normativo y yo creo que es muy muy clave para la disciplina que yo represento planificación urbana pero yo creo que para muchas otras disciplinas representadas en el libro y sobre todo para los que trabajan en estas disciplinas dentro del contexto latinoamericano y del caribe ser propositivos y ser normativos hablar no sólo del ser sino también del deber ser y creo que eso queda bien expresado no sólo en esta cuarta parte del futuro de la ciudad sino también en muchos otros capítulos del libro yo creo que dan vistas a lo que debería pasar de ahora en adelante a lo que puede pasar si hay una especulación sobre el futuro de acuerdo a las tendencias actuales pero también a lo que debería pasar si nos ponemos a ello tratando de hacer las reformas necesarias en términos de políticas y proyectos y programas que puedan conducir a la región a mayor justicia y sustentabilidad la segunda slide si la pasas Jesús Jesús también hablaba ya un poco de esto claro que la colección tiene un límite es finita y a pesar de su gran diversidad y su amplio panorama siempre hay cosas que quedan pendientes ojalá hubiera una segunda versión de un handbook como este donde se entrara con más detalle en temas del Caribe sobre todo el Caribe no hispanohablante que aunque está representado sobre todo con Trinidad y Tobago y con Haití pues todavía faltan otras áreas del Caribe que no no tienen suficiente representación en esta colección también más autores no hispanohablantes o portugues hablantes y sobre todo autores afrodescendientes e indígenas reconozco que no necesariamente conozco la raza o la etnicidad de todos los contribuyentes porque nos relacionamos por email y no necesariamente nos conocemos en persona pero yo supongo que todavía no tenemos suficiente representación afrodescendiente e indígena y no es porque no es un tema del libro es un tema sistémico que no tenemos esa representación en la academia general y no solo en Latinoamérica y el Caribe sino en otras partes del mundo igual creo que se pudo hablar más también o se puede hablar más del tráfico de drogas de armas de humanos es decir del tema de conflicto y de violencia en Latinoamérica que lamentablemente ha tenido también una inserción creciente en las dinámicas urbanas igualmente sobre la integración urbana de inmigrantes hay un capítulo que se dedica a la migración entre ciudades y entre países en la región pero no no estudiamos todavía con suficiencia los impactos de la migración en la ciudad y cómo las ciudades se preparan también para ser facilitadoras o inhibidoras de esa integración de migrantes que está creciendo sur-sur y también sur-norte norte-sur en otras dimensiones en el continente se habla mucho de la vivienda y hay un par de manuscritos que se refieren a ella la financiación de la vivienda en particular con Raquel Rolnick y sus colaboradores y la y la autogestión de los asentamientos autogestionados o autoconstruidos pero yo creo que todavía faltaría mucho más la vivienda permea casi que todos los otros temas que toca la la colección más sobre saneamiento gestión de desechos agua reciclaje etcétera y sobre todo considerándolo dentro del contexto del cambio climático que también pudiera haber sido más transversal en la colección la gestión de desastres que lamentablemente está trayendo esta situación del cambio climático yo creo que es una especialización que tendría que empezarse a desarrollar dentro de muchas de las disciplinas representadas en la colección ciertamente de la planificación urbana tenemos que estarnos especializando en esto dinámicas urbanas transnacionales tenemos muchas ciudades gemelas en las fronteras entre territorios en latinoamérica de las que tenemos que conocer todavía más que tenemos que estudiar todavía más así como dinámicas transnacionales y los impactos de las políticas supranacionales los cuerpos como el ALBA como el Banco del Sur como Mercasur y otras entidades supranacionales y pactos urbanos y el que tiene en el continente sobre todo me refiero en este caso a los Estados Unidos a China a Rusia por ejemplo Estados Unidos con sus sanciones económicas que es otra manera de hacer guerra contra Venezuela Cuba Nicaragua en el continente tiene unas implicaciones en pobreza inequidad carencia de abastecimiento inseguridad alimentaria y médica en las en las ciudades de estos países sino otras tremendas que todavía tenemos que apreciar en todas sus dimensiones China está insertándose a través de megaproyectos y otras políticas construyendo un gran estadio de fútbol en San José Costa Rica un gran complejo multifuncional en Trinidad y Tobago y en otras en otros países y ciudades de la región así también como Rusia y la las resistencias las tensiones que existen entre estas potencias en sí mismas y cómo se disputan el territorio yo creo que hasta ahí lo dejo por ahora muchísimas gracias Clara al final podemos hacer alguna pregunta o algún comentario al respecto de las dos intervenciones que hemos tenido pero vamos a seguir con Rubén vamos a seguir con nuestro último congresista Rubén es catedrático de geografía de la Universidad Santiago de Compostela y vicepresidente de la Unión Geográfica Internacional ha sido profesor invitado en universidades de Francia Noruega Italia y la Universidad Federal de Bahía en Brasil es investigador principal de varios proyectos europeos e internacionales de cooperación transfronteriza es autor de aproximadamente 200 libros y capítulos de libros y más de 150 artículos en revistas académicas ha dirigido 37 textos doctorales y ha sido de cada facultad de geografía e historia de la Universidad de Santiago Compostela es miembro de la junta directiva de la Asociación de Geografía Española y fundador del Colegio de Geógrafos de España muchísimas gracias Rubén puedes continuar bueno como los dos compañeros que me precedieron explicaron intensamente y con todo tipo de detalles los contenidos del libro mi intervención va a ser necesariamente breve simplemente establecer algunas puntualizaciones generales sobre lo que creemos que significa este handbook esta aportación colectiva que tuvimos el honor de coordinar en primer lugar yo creo que se tiene que plantear una primera reflexión es importante el espacio latinoamericano y del Caribe como un ámbito relevante para generar conocimiento territorial y conocimiento urbano y nosotros detectábamos la existencia de un déficit bastante fuerte en la bibliografía que intentase tratar de una forma conjunta los problemas de las ciudades los problemas de los espacios urbanos esta amplia región esta amplia y tan significativa región del mundo había una pregunta inicial si existe un modelo de ciudad latinoamericano un modelo de espacio urbano latinoamericano creo que el handbook refleja sobre todo diversidad y compleja también refleja una serie de elementos comunes marcadas por desigualdad las ciudades marcadas por un crecimiento explosivo que es tan grande que en los últimos tiempos genera una cierta moderación del porcentaje de expansión de las grandes ciudades de un desarrollo un poco mayor de ciudades medias o de ciudades situadas en un nivel un poco inferior dentro del sistema urbano de los respectivos de los respectivos países también porque existía esta ausencia de bibliografía en distintos idiomas había la posibilidad de publicarlo en un medio global en una editora como Robles pero también yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo para utilizar el español el portugués el francés para crear un poco este tipo de reflexiones generales sobre lo que es la ciudad en Latinoamérica y en el Caribe en segundo lugar la dificultad de escribir el libro sobre todo por parte de los autores de los distintos capítulos no tanto por parte de los coordinadores porque como ya se apuntó fueron autores bastante disciplinados que sometieron a revisiones y que realmente aportaron muchísimas ideas muy ricas pero es muy complejo unificar datos de ciudades desde la frontera entre México Estados Unidos y Tierra de Fuego era muy difícil sistematizar los temas o un abordaje temático que intentábamos formular en los diferentes capítulos en ocasiones había posibilidad de utilizar indicadores que permitieran comparar distintas ciudades distintos sistemas urbanos de los países pero en otras ocasiones había que seleccionar ejemplos que fuesen representativos en un territorio tan vasto esto planteó una serie de problemas como decía Clara también un cierto intento de romper con las lógicas de pensamiento del norte aunque los coordinadores nos situamos en universidades del norte tenemos voluntad de que el pensamiento latinoamericano el pensamiento crítico latinoamericano se afirme progresivamente por lo tanto no solo los modelos de creación de ciudades no solo los modelos urbanísticos no solo los conceptos nacidos en Europa o nacidos en Estados Unidos sirven para explicar una realidad tan compleja como la latinoamericana tienen que construirse formas de expresión términos conceptos y también aproximaciones al urbanismo que estén pensadas desde el sur y desde lógicas del sur y de los problemas urbanos latinoamérica y el caribe lo decía antes también Jesús es un espacio unitario o es un espacio marcado por la diversidad y alguna conclusión si se puede obtener y es que hay un mínimo común denominador como decía antes dentro de las ciudades y los espacios latinoamericanos pero hay una potente regionalización interna con procesos urbanos que presentan variantes nacionales o variantes regionales el caribe en sí mismo es una realidad la américa andina es otra realidad Brasil es otra realidad y podríamos así establecer una serie de limitaciones no totalmente estrictas pero que marquen frente a una presentación común o un modelo común de espacio urbano de problemáticas urbanas y urbanísticas latinoamericanas una serie de variantes más o menos significativas luego tenemos que plantearnos una última cuestión por lo menos desde mi punto de vista donde producir conocimiento urbano de geografía de urbanismo sobre latinoamérica y esto siempre es un problema difícil de resolver en el mundo de los libros en el mundo de los artículos en otros momentos decidimos que era imprescindible que hubiese una voz potente a través de un handbook donde una parte de los autores fueran latinoamericanos fueran autores de expresión originaria en español o en portugués y que explicaran la realidad urbana y ciudadana de América Latina pero elegimos un medio global que es un medio de publicación en inglés fundamentalmente porque hay que explicar a muchos ámbitos de conocimiento universitario desde artículos elaborados en Ecuador en Chile en México en Colombia en Brasil como son las claves de la realidad latinoamericana a partir de la utilización de una plataforma de una gran editora global pero también tenemos que pensar en la necesaria complementaridad de este tipo de productos con otros productos más próximos que maticen mucho mejor nuestros nuestros conceptos nuestras aproximaciones a las realidades latinoamericanas en editoras en español en portugués y en francés entre otras y otras lenguas la creación de conocimiento sobre Latinoamérica creemos que refuerza también la identidad y el sentimiento latinoamericano que es muy importante para la solución de un nuevo modelo de ciudad y de un nuevo modelo de espacios urbanos en el siglo XXI la idea de desconcentrar y de intentar generar conocimiento desde el sur también es muy importante el enorme esfuerzo de hablar sobre el conjunto de Latinoamérica a partir de capítulos temáticos creo que es otra aportación importante en todo caso nunca existe la síntesis perfecta y con esto terminaría mi reflexión cuando tuvimos que elegir la fotografía que habría el libro teníamos dos opciones los tres coordinadores nos encontramos con dos opciones la ciudad radiante de los centros urbanos que siguen el modelo norteamericano de crecimiento en altura de alguna de las múltiples ciudades latinoamericanas que crecieron en los últimos decenios o la ciudad popular la ciudad con problemas la ciudad de las personas vulnerables que se levantan todos los días a trabajar y a realizar un enorme esfuerzo para construir su realidad y para construir también las economías de sus países al final optamos por esta segunda opción pero probablemente la ciudad latinoamericana nos obligase hacer una portada con un mosaico donde se verán realidades muy distintas porque es complicado sintetizar en una imagen es complicado sintetizar una aproximación global a la hora latinoamericana la enorme variedad de ciudades y de espacios urbanos yo creo que de un continente fundamental para entender el urbanismo para entender el mundo urbano del siglo XXI con esto termino mi reflexión Muchísimas gracias Rubén muchísimas gracias a Clara y a Jesús pues este espacio es abierto a si desean realizar algún tipo de comentario tenemos a Fernando y a Marcelo de nuestra alianza si tal vez ellos desean realizar algún comentario yo me quedo principalmente con este resumen y este debate grande alrededor de todo lo que es estudios urbanos en América Latina que es tan amplio y tan difícil de abarcar y que pues en este handbook de alguna manera se logra y que también nos muestra esto que ustedes mencionan de toda la ciudad popular la ciudad que se crea a partir del conflicto pero que también genera grandes y fuertes resistencias y grandes y nuevas apropiaciones y distintas realidades que pues en América Latina realmente son únicas y en muchas ciudades del mundo y yo pues quisiera también destacar el momento en el que este handbook fue escrito y construido una pandemia que transformó drásticamente las ciudades que transformó drásticamente los territorios urbanos y que se muestra mucho ese debate en el libro entonces creo que es un punto de quiebre de cómo se veía la ciudad y cómo estas problemáticas estructurales transformaron también las ciudades y está plasmado en este handbook y lo que decía Clara cómo a partir de eso se puede generar no solamente estos debates académicos sino cambios en las políticas urbanas en la planificación en cómo debemos ver ahora los territorios en estos nuevos paradigmas y si pues Marcelo y Fernando no quisieran decir algo más yo tendría una pregunta para ustedes y prácticamente va en esta inquietud mía del último capítulo del futuro de la ciudad de cómo se presenta este futuro que es una respuesta y una pregunta muy amplia obviamente le veo a Jesús pero cómo se presenta este futuro y también a partir de las experiencias que ustedes tienen y los trabajos que han realizado no solo en América Latina sino también en Europa y Estados Unidos y en esta gran diversidad entonces no sé si Rubén o Jesús o Clara quieren empezar vamos a ver sobre el futuro de las ciudades latinoamericanas es complicado es decir la ciudad va a ser la expresión del poder económico y del carácter emergente de la región latinoamericana y de todos sus países pero queda muchísimos elementos de lo que ahora consideramos la agenda urbana por resolver la ciudad atractiva la ciudad competitiva la ciudad emprendedora este modelo que en los años 90 en el tránsito del siglo se acuñó en los Estados Unidos y se nos exportó a todo el mundo da la impresión de que tiene magníficos ejemplos en América Latina afortunadamente porque también se vinculó con procesos de desarrollo económico y de crecimiento ahora quizás tengamos que plantearnos dos cuestiones por una parte también importado un poco del norte hay elementos de agenda urbana que las ciudades latinoamericanas van a tener en los próximos años o los próximos decenios que solventar el problema de la movilidad sostenible no es un problema menor el problema de la gestión de los residuos el problema ambiental que generan estas grandes aglomeraciones urbanas son dos grandes retos que tienen todas las ciudades del mundo pero Latinoamérica yo creo que son evidentes en segundo lugar una aproximación conceptual y creo que Fernando y también desde la Flaxo se plantea y desde muchos otros foros cómo pensamos cada vez cómo se puede pensar cada vez más la gestión y la conceptualización de la ciudad latinoamericana desde Latinoamérica y desde los grandes centros de conocimiento y de generación de discurso de Latinoamérica cómo dependemos menos de categorías importadas y los latinoamericanos crean más categorías propias serían los dos elementos cómo se crea un pensamiento latinoamericano de urbanismo y al mismo tiempo cómo se atienden elementos de agenda global que no los tenemos muy presentes pero yo creo que todavía falta mucho por recorrer movilidad y medio ambiente es evidente la ciudad latinoamericana Muchas gracias Rubén Clara a mí me gustaría decir que yo creo que hay que hablarlo muy explícitamente que es que debemos cambiar el modelo de desarrollo no podemos seguir enfatizando el capitalismo caníbal o el neoliberalismo salvaje que ha denotado los términos del desarrollo urbano y de toda índole en Latinoamérica y el Caribe así como en muchas otras regiones del mundo porque ello nos está llevando a mayores problemas en términos de sustentabilidad e inequidad y ahora tenemos unas crisis todavía más graves que atender como aquella del cambio climático y la de la injusticia climática donde los más pobres y las personas con menos recursos son las que están confrontando los riesgos y los desastres y los daños más dramáticos provenientes de esta crisis entonces no es suficiente hacer reformas en las orillas de este modelo yo creo que hay que cambiarlo fundamentalmente se pueden aprender de algunas prácticas que ya existen y han existido en Latinoamérica por mucho tiempo algunas de las cuales se destacan en algunos capítulos del libro incluyendo este capítulo final de Tatiana Gallego Lizón hablando por ejemplo de ejemplos como el el presupuesto participativo que se origina en Belo Horizonte Brasil pero que trasciende no solo en la región sino en otras partes del mundo hablando de las cooperativas de vivienda en Uruguay pero que también se adoptan y se perfeccionan en otras partes del mundo hay de donde despuntar hay ejemplos que pudieran crecerse que vienen de Latinoamérica o que se adoptan de otras partes del mundo y pueden fundarse en Latinoamérica como también apunta Tatiana Gallego Lizón con prácticas de vivienda de otras partes del mundo que pudieran insertarse y resolver la crisis de la vivienda en el continente pero es importante trascender yo creo el capitalismo para buscar un modelo que centre el bienestar yo creo que también aprendemos de las tradiciones indígenas del continente cuando hablan del bien vivir del bienestar y de la manera en que se ocupan no solo del momento actual sino de muchas generaciones a futuro cuidando del porvenir que ellas van a tener con las prácticas y la manera de gestar el asentamiento humano hoy Muchísimas gracias Clara Jesús Bueno Paulina la pregunta que hiciste no es fácil pero vamos a ver yo creo que tal y como además comentamos ya al inicio y bueno y por supuesto que reafirmando las ideas de Clara y de Rubén pero en el libro donde creo que hay un componente crítico muy importante al final todo gira alrededor del desequilibrio y la desigualdad yo creo que son los dos elementos que al final están identificando cada uno de los capítulos hablemos de medio ambiente hablemos de vivienda hablemos de la segregación vinculada a todos los procesos de gentrificación en las ciudades o a las inequidades que hay en cuanto al transporte público transporte privado al final estamos hablando siempre de los mismos de esa concepción de la ciudad dual seguiremos hacia ese modelo bueno pues lo que comentaba Clara si seguimos hacia ese capitalismo salvaje pues probablemente nos encontremos con estas fracturas urbanas cada vez más evidentes entre una ciudad de los ricos una ciudad de los pobres simplificándolo mucho pero también creo que tenemos que tener algunas esperanzas a lo mejor a partir de pequeños estudios pequeños casos exitosos y probablemente y aquí iniciaríamos una etapa urbana que habrá que ir estudiando y que sobre todo los expertos que nos estáis escuchando pues seguramente que tenéis mucho que decir al respecto es los cambios en los en el panorama político que se está produciendo no en todos pero sí en algunos países de América Latina ¿no? un cambio un giro hacia la izquierda queda ahí el Brasil y lo que sucederá en Brasil que creo que además generará otros flujos otras dinámicas en países vecinos pero sí que en muchos de ellos hay un giro hacia otros modelos veremos si son exitosos y que en el campo urbano pues también tengan tengan buenos buenos resultados Muchas gracias a los tres por su intervención vamos a dar paso a una pequeña intervención de Marcelo y de Fernando creo que Marcelo empieza ellos son parte de esta alianza Marcelo dirige la maestría de estudios urbanos bueno la maestría de urbanismo y planificación si no me equivoco Marcelo perdón de la Universidad Nacional de Córdoba entonces Marcelo puede empezar Bueno muchas gracias Paulina y felicitaciones a Clara Rubén a Jesús y a todas las autoras y autores de este libro que desde ya parece como muy apasionante porque por lo que han comentado sus editores incluye bueno prácticamente todos los temas que nos que nos interesan y han sido sobre todo muy interesantes las respuestas de los tres a la oportunísima pregunta de Paulina acerca del futuro de la ciudad que es el tema del cuarto tomo si no me equivoco del libro así que bueno creo que es un esfuerzo que vale la pena que es muy necesario cada vez y la pandemia nos ha dado una oportunidad en ese sentido paradójicamente a partir de impedirnos el contacto presencial pero meternos en una dinámica de contactos que si bien ya veníamos realizando no no los teníamos tan incorporado como mecánica que nos ha permitido paradójicamente juntarnos encontrarnos que ese es en todo caso el sentido de las ciudades estar juntos encontrarse debatir tratar de resolver nuestras cuestiones a partir de justamente de vernos así que bueno espero con muchas ansias poder tener acceso al libro y seguramente va a integrar bibliografías tanto en América Latina como en otros lugares del mundo donde sea de interés esta temática urbana latinoamericana y básicamente vuelvo a rescatar me gustó mucho sobre todo lo que mencionaba para la variedad de la variedad incluso en términos lingüísticos digamos no considerar las ciudades del cono sur de América Latina o solamente las ciudades hispanoamericanas sino toda la diversidad la enorme diversidad geográfica humana social de América Latina con todas sus regiones el Caribe los países no 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 Ibero para adelante así que simplemente eso muchas felicitaciones y a leer a partir de ahora tenemos un nuevo material de lectura que seguramente recomendaremos muy especialmente muchísimas gracias Marcelo y bueno vamos a estar con Fernando Carreón como muchos conocen Fernando es profesor de Flaxo C de Ecuador y pues ha tenido varios cargos no solo académicos sino también institucionales principalmente en Guilherme Muchísimas gracias Paulina primero saludar a mis cordiales amigos que los veo hace hace mucho tiempo sobre todo a Rubén y Clara y obviamente a Jesús también pero con él tenemos más interacción por suerte pero saludarlos mucho y también felicitarles por el esfuerzo que han hecho de producir un libro de estas de estas características no es fácil nosotros mismos estamos en esa iniciativa y la cosa es difícil tres ideas quisiera quisiera señalarles a partir de lo que ustedes mismos han planteado hoy día una primera el caso el caso de América Latina tiene tres tres condiciones que nos hacen campeones del mundo y por lo tanto nos hacen una región bastante particular y específica uno esta cosa que se dice siempre que es el continente más urbanizado la región más urbanizada del mundo lo cual tiene características muy particulares una de las cuales es la velocidad del proceso de urbanización en 1950 tenía el 41% de la población concentrada en ciudades y al año 2000 50 años después tenía el doble de la población concentrada en ciudades es un caso vertiginoso y eso hace que nuestras ciudades tengan una complejidad la segunda que Jesús ha sido reiterativo en eso y que es absolutamente pertinente es el tema de la desigualdad si uno mira el coeficiente de Gini pues uno claramente va a entender los grandes problemas que hay en la ciudad entre las centralidades y las periferias los tipos de periferias lo que Jesús mismo llamaba esto que se trabajó mucho en la década de los años 60 70 de la ciudad dual que es la ciudad informal formal la ciudad ilegal legal etcétera que bueno ese concepto tiene algunos problemas pero que en realidad algo de eso está y la tercera que me llamó la atención por lo que Clara mismo señaló de la necesidad de trabajar mucho más el tema de la violencia América Latina es el continente más violento de América Latina del mundo la tasa de homicidios el promedio de la tasa de homicidios de América Latina es del 8% que es tres veces más la tasa la tasa de homicidios del mundo y me parece que hay de alguna manera si hay un pequeño déficit en el libro porque según lo que nos comentaba Clara habría un solo un solo un solo artículo y yo bueno algo me he metido en el tema de seguridad y a mi manera de ver la violencia la seguridad se ha convertido ya en un principio urbanístico en el caso de América Latina que está marcando esto que Teresa Caldeira nos habla en San Pablo de la ciudad de los muros de las necesidades de construir urbanizaciones cerradas los countries que llaman Argentina y así sucesivamente entonces esas tres características que bueno las dos por lo menos que ustedes las llaman nos llaman la atención me parece que son que son claves y eso hace que los veintisiete artículos como ustedes mismos señalaban con cincuenta y cuatro artículos los veintiséis y sí cincuenta y tres artículos escritores escritoras colaboradores hace que esta sea una iniciativa global para que el propio libro se convierta en una especie de objeto de estudio porque eso nos da tal cantidad de miradas tal cantidad de perspectivas que nos permite comprender la la problemática de la ciudad entonces esa es una primera idea una segunda es el pensamiento que hay detrás de esto es un pensamiento como decía colectivo y que me parece muy interesante que hayan dejado a un lado los casos como punto de partida para estructurar el libro porque yo creo que uno de los grandes problemas que tiene el pensamiento urbano en América Latina es que nosotros estamos recluidos en contar cosas y cuando me refiero a contar es simplemente poner números pero no a interpretar no a a comprender los grandes procesos por eso es el nivel de influencia tan fuerte que tenemos de autores europeos y de autores norteamericanos y hay muy poco que uno podría decir hay un pensamiento urbano latinoamericano y creo que este libro en esa perspectiva sí puede irse porque le convierte a la ciudad latinoamericana en el objeto de estudio y no sólo en el objeto de estudio sino en un pensamiento global que como Rubén nos decía hay una hay una uno no podría decir que las ciudades andinas son iguales a las ciudades de qué sé yo mexicanas o las ciudades del nivel del mar etcétera que nos que nos nos llevan a pensar desde la perspectiva de la diversidad pero eso mismo nos da una riqueza muy grande y no a seguir las grandes directrices por ejemplo respecto del artículo que tuve la oportunidad de cooperar uno de los grandes problemas que yo veo respecto del pensamiento que hay sobre las centralidades históricas es la dependencia de los congresos de arquitectura moderna y de las llamadas cartas que yo les llamo el carterismo porque justamente no hacen la recopilación o la incorporación del pensamiento que surge en América Latina y lo que hacemos simplemente es copiar o traer trasladar eso para interpretar esa situación acá entonces creo que este libro puede ser un buen paso para construir lo que se podría denominar un pensamiento urbano latinoamericano y eso me entusiasma me parece muy rico y la tercera la tercera idea es el tema este del futuro que bueno a todos nos preocupa porque el urbanismo la ciudad siempre se presenta como proyecto entonces hacia dónde vamos Rubén nos traía a colación el tema de la nueva agenda urbana que por lo menos a mí no me hace muy feliz porque no creo que sea ni nueva ni es una agenda urbana y ahí se reunieron justamente aquí en Quito donde estoy ahora en el año 2016 supuestamente para construir esa nueva agenda urbana cuando esa llegó ya producida construida desde la cooperación internacional donde no estuvieron ni los municipios ni los gobiernos locales ni tampoco los actores por eso es que dos días antes de que se reúnan en Quito se reunió el CGLU en Bogotá para ver qué deciden en esta reunión y también por ejemplo las mujeres se reunieron un día antes y ninguna de estas instancias ni la participación ciudadana ni la participación de los municipios se comprometieron porque fue una agenda hecha desde la cooperación internacional es decir de los países fue firmada por los países que ellos se comprometieron pero los municipios que son los que tienen que ver con las ciudades y la ciudadanía que es la que vive esa situación no estuvo presente entonces yo creo que si nosotros recapitulamos estas tres ideas que les estoy planteando uno las características de la urbanización en América Latina que es altamente acelerada altamente desigual y altamente violenta más este pensamiento que estaría surgiendo a partir de una propuesta esta como el handbook pues yo creo que por ahí nos van a dar luces para pensar lo que podría ser el futuro y me parece que esa es una línea bastante interesante que tendría que resolver justamente las tres características que señalaba y bueno ustedes también han señalado de la alta urbanización la desigualdad y la violencia eso es así en principio lo que podría decir Pablo Bueno muchísimas gracias Fernando y muchísimas gracias gracias a todos creo que es un debate muy interesante y como todos lo han dicho es abarca múltiples dimensiones múltiples disciplinas y múltiples realidades entonces queda abierto y queda el handbook pues para leerlo para interpretarlo y para entenderlo de la mejor manera posible muchísimas gracias a todos los que estuvieron presentes muchísimas gracias principalmente pues al trabajo de estos editores Clara Jesús y Rubén un gran realmente un gran trabajo y desde la academia pues se agradece estas iniciativas gracias a todos los presentes y subiremos este video a nuestras redes sociales muchas gracias y hasta luego gracias gracias